Es un apoyo muy significativo para el productor, que realmente esto va a que el productor se interese más en poder ampliar la superficie, que es lo que estamos tratando aquí en la empresa y con los productores, es una empresa de productores realmente, entonces esto que se está haciendo con lo del apoyo de garantía, de veras, pues aquí también agradecemos al presidente de la república, a Sader y al gobierno del estado realmente la preocupación que tienen porque realmente se siga cultivando el arroz Morelos y que realmente no se pierda, que es un cultivo noble y que realmente de muy buena calidad, una calidad que es una calidad que a nivel nacional es la mejor y a nivel mundial, no hay esa calidad en otro país.